Música 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 Hola hola que tal creemys y yo soy Mikotra aquí Un nuevo videazo para el canal y antes de comenzar Les quiero decir que cuanto me dan del 1 al 10 Con mi avatar nuevo que En la camisa a la parte de atrás dice Te dan los creemys y como ven tiene RB Battle y me he puesto Un avatar muy bonito me encanta Chicos no se cuanto ustedes me dan Bueno muchos dicen que se parece al de ruso Pero solo es la camisa chicos Es que me encanta esta camisa pero bueno Yo creo que el avatar se ve muy bien Así que denme en los comentarios comentenme Cuanto me dan del 1 al 10 Ahora si les vengo a hablar de un evento de Blossy Si el evento de Blossy que salió el año pasado Yo pude conseguir todos los premios Así que estoy muy feliz chicos Porque pude conseguir todos los del año pasado Menos el trofeo que era una competencia ahí chicos Y eso no lo podía conseguir yo Pero bueno les voy a dar una información que ha salido Como en este twitter chicos Que este tweet se lo voy a traducir a español Este tweet que ha publicado aquí Blossy New Bueno chicos se lo voy a traducir a español Y se lo voy a poner una foto Ahí la tienen que estar viendo Traducido a español la foto Y bueno como ven ese tweet Ahí lo que está diciendo es que Como que el evento va a salir Pero que todavía no puedo asegurar nada Porque todavía no está asegurado Pero el evento puede ser que salga chicos Porque sale todos los años Y bueno eso sería algo muy bueno Ya que los premios son dorados Y me encantan los premios Ya que el año pasado lo sacaron Como de cartón dorado Y se veían muy pero muy bonitos Aunque no a todos les gustaron tanto Las personas Y a los primeros estaban bugueados Pero quedaron bien Y a mi me gustaron Bueno Esta noticia era rápida Solo era para decirles Que el evento puede salir Le voy a enseñar el premio Que es el premio principal Que este trofeo De Blossia Anual Si creo que era Y bueno Está muy bonito todo Así que bueno Esta es toda la información Hasta aquí este video Eso es todo Suscribanse En la campanita del canal Y hasta aquí este video Adiós Hasta la próxima chicos Adiós Subtitulado por Jnkoil Adiós Adiós